Camila Sodi comenta sobre la cinta El Placeres Mío de Lisa Miller, en la que tiene una importante participación, la película que habla sobre las relaciones de pareja en la actualidad. Y justo hablábamos que es un cine muy, desde una perspectiva muy distinta, que es la femenina, estamos acostumbrados todos a ver cine hecho por hombres, para hombres, con mujeres, estereotipo. Y Rita, que no está con nosotros ahorita, que es Flor Eduarda, la protagonista, es justamente el anti-estereotipo, es la mujer real, soy yo, es tu prima, es tu hermana, es tu mamá, es la mujer normal que tiene una relación conflictiva con su pareja. Entonces creo que de alguna manera todos nos identificamos con Rita. Creo que un poco esa también es una parte de la moraleja de la historia, que por más que huyas, lo que traes, lo traes adentro, no puedes, eso no solo te persigue, sino que se te sale por los poros. Y un poco le pasa esto a estos dos individuos. Sí, por eso es muy confrontativa la figura de la prima cuando llega, porque Alexis representa la mujer que Rita ha dejado de ser, la mujer coqueta, la mujer fértil, la mujer divertida, todo esto que se ha ido apagando en Rita, entonces la confronta mucho. Fausto Alzati habla sobre el guión de la película y del tratamiento a su personaje. Fue un diálogo divertido y también complejo con Elisa y con Flor Eduarda y con el guión mismo, poderle dar sustancia a un personaje que era en inicio, más bien las experiencias previas que ellas habían tenido al hacer el guión. Y generar un personaje de un hombre desde el punto de vista de una mujer en una relación. El Placeres Míos estrena este 9 de diciembre, no se la pierda.